De la mano de la doctora Claudia S. Mopardo, vamos a seguir construyendo, todas y todos juntos, la cuarta transformación. Queremos que el bienestar llegue a cada rincón de México. Con la doctora Claudia le va a ir bien a México, le va a ir bien a Oaxaca, le va a ir bien a Huatulco. Ella vamos a darle paso al segundo piso de la cuarta transformación. Le va a ir bien a todo Oaxaca, por eso en esta tarde estamos aquí. La doctora Claudia es la voz de todas las mujeres. Con la doctora Claudia en la presidencia se escuchará más fuerte la voz de las mujeres. Las mujeres, las madres de familia, las amas de casa, las profesionistas, la voz de las mujeres indígenas. Porque hoy es tiempo de las mujeres, compañeros y compañeras, hoy es tiempo de las mujeres. Pero no cualquier mujer tiene que ser una mujer preparada, una mujer científica, una mujer que da resultados, una mujer que tiene propuestas, una mujer que propone y que va a sacar adelante al pueblo de México. Una mujer comprometida con la cuarta transformación. Y por supuesto, creemos que ella es la continuidad de este movimiento. Creemos que a través de ella vamos a darle paso a más cordial de las bienvenidas a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas que estamos en esta tarde para saludar de cerca a la doctora Claudia S. Mampardo. Escuchamos que en ese día, esta gran algarabía, pues por recibirla, y decimos a una sola voz, a una sola voz. ¡Presidenta! ¡Presidenta! Ya se va acercando, cada vez más cerca, ya se va acercando. Estén atentos por ahí en las vallas, porque va a pasar de cerca la doctora, va a pasar de cerca y la podemos saludar. ¡Presidenta! 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 Podemos estrechar su mano y decirle, doctora, estamos con usted, vamos a brindarle esa confianza de que el día 2 de junio vamos a llevarla a la victoria. ¡Presidenta! 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 ¡ Se lo vamos a contar a las futuras generaciones que en este espacio, en esta tierra, aquí estuvimos con nuestra candidata. Aquí le decimos que sí le íbamos a apoyar y lo va a lograr porque ella va a ser nuestra próxima presidenta. Estamos haciendo historia como pueblo, pero como pueblo organizado. Así estamos caminando como pueblo organizado. No demos espacio a la oposición, no permitamos que la oposición regrese. Al contrario, cada vez hay que dar muestra de unidad. Vamos firmes hacia adelante a buscar esa continuidad de la cuarta transformación. Por eso el pueblo de hoy está organizado, por eso el pueblo de hoy estamos unidos. Y le decimos sí a la doctora Claudia Sertón Pardo. Le decimos sí al segundo piso de la cuarta transformación. Presidenta, 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 presidenta. Así, así a una sola voz, compañeros y compañeras, así a una sola voz, refrendamos ese compromiso con ella. Ahí va pasando, ahí va pasando ya la doctora. Ya estamos a unos minutos de que llega este espacio. Ya estamos a unos minutos de que... Es un honor, es algo, Claudia, hoy. Es un honor, es algo, Claudia, hoy. Es un honor, es algo, Claudia, hoy. Que puede estar con nosotros aquí arriba del templete. Mientras tanto, saludamos a las y los compañeros dirigentes de nuestro movimiento que están ya en esta tarde compartiendo con la doctora Claudia Sertón Pardo. Y le esperan aquí arriba de este templete para que juntos envíen ese mensaje tan importante que queremos escuchar. Vamos a estar atentos a su mensaje. Vamos a estar escuchando atentos a lo que nos va a decir en esta tarde. Porque es un mensaje muy, pero muy importante que trae la doctora Claudia Sertón Pardo. Por eso estamos aquí para escucharla de manera atenta y poder el día de mañana replicar esa información en nuestros hogares. La gente que se acontenta y va a votar por Claudia, que levanten las manos. ¿Quién va a votar por Claudia? ¿Quién va a votar por Claudia? ¡Eso! ¡Que se vea ese ánimo, Oaxaca! ¡Que se vea esa alegría! Y eso va cerca, ya se va acercando, ahí viene saludando a todos los compañeros y compañeras del movimiento. Ya se va acercando, ya le alcanzamos a ver, ya la vemos. Y por supuesto, ahí viene saludando a hombres y mujeres del movimiento. Ahí se viene acercando para que en esa tarde pueda estar con todos vosotros arriba de este templete y compartir ese mensaje tan importante. ¡Arriba las mujeres! ¡Que vivan las mujeres de Oaxaca! ¡Vamos a recibirla con los brazos abiertos! ¡Así es, Oaxaca, doctora! ¡Así es, Oaxaca! ¡Así es, Oaxaca! Pero con usted, doctora, porque estamos comprometidos con la Cuarta Transformación. Y la vamos a llevar a la victoria, lo vamos a lograr, usted va a ser la próxima presidenta, la primer presidenta mujer, seguimos haciendo historia, seguimos haciendo historia. Ahora, a través de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien será nuestra primera presidenta de México, la primera mujer en asumir ese cargo, la primera, la primera, la primera, la primera. Ella va a ser la primera mujer en llegar a ese cargo, por supuesto, porque todo el pueblo de Oaxaca la va a ayudar. Ya sabe, ella ya sabe del compromiso que tiene Oaxaca con ella y sabe que no le vamos a fallar, no le vamos a fallar a la doctora Claudia Sheinbaum. No le vamos a fallar, este día, ese día 2 de junio, vamos a estar atentos porque vamos a ir y vamos a darle nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que ese día llegue a la victoria la primera mujer en asumir el cargo en la presidencia de la República. Por eso, desde aquí le decimos, doctora Claudia, desde aquí le decimos que los oaxaqueños y las oaxaqueñas sí la vamos a ayudar, sí, estamos dando muestra de unidad en esa tarde. Aquí están hombres y mujeres comprometidos con la cuarta transformación y si queremos el segundo piso de la cuarta transformación. Ahí se va acercando ya la doctora, ahí la vamos recibiendo por ahí, que se escuche esa algarabía por donde ella va pasando. Ahí se escucha el grito, los aplausos, donde la van recibiendo, va pasando pegadito a las vallas para poder saludar a todos los amigos, amigas, que están presentes en esta tarde, en este espacio, aquí en Huatulco. Hombres y mujeres presentes en esta tarde. Presidenta, 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 presidenta. Invitamos a todos los compañeros y compañeras para dar inicio a este programa político, favor de bajar sus banderas, favor de bajar las marmotas para que la prensa pueda hacer su trabajo, compañeros. A los compañeros de este lado, las banderas verdes, las banderas guindas, favor de bajarlas tantito, compañeros, para que... Preside, preside este evento la doctora Claudia Sheen Bompardo, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Señoras y señores, prestemos atención al mensaje que nos dirige la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, la doctora Claudia Sheen Bompardo. Muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por tanto abrazo, cariño. De vuelta los abrazo a todos y a todas. Muchas gracias de verdad por las muestras de cariño. Me da mucho gusto estar en Huatulco, aquí en Oaxaca, con todas y todos ustedes. A todos los que vinieron del Istmo también. Muchas gracias. Este 2 de junio es la elección. Amiga, la clave está conmigo. Somos tres partidos en nuestro movimiento. El Partido Verde, el Partido del Trabajo y nuestro Partido Morena. Y los tres partidos formamos parte de esta coalición que va a ganar la presidencia de la República. Las diputaciones federales, las diputaciones federales, es un día histórico. Porque el pueblo de Oaxaca y México, es una decisión trascendental en nuestra historia. No es de cualquier día. Es una decisión que tiene que ver con continuar la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, o regresar a la corrupción, a los privilegios, al pasado. ¿Qué dice Huatulco? ¿Transformación o corrupción? No se oye, transformación o corrupción. Ese es el grito, la voz, que retumba en el pueblo de México, en todo el territorio. Si vamos al norte, la gente dice transformación. Si vamos al sur, transformación. Si vamos al oriente, al poniente, transformación. Por eso, no por nada, pero estamos como 30 puntos arriba en las encuestas del segundo lugar. Y yo vengo a comprometerme a Huatulco, a este maravilloso estado que vio nacer a Benito Juárez, y a Benito Juárez, a Benito Juárez, a Benito Juárez, a Benito Juárez, y a Benito Juárez, 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 y a Benito Juárez, a Benito Juárez, a Benito Juárez, a Benito Juárez, vengo a comprometerme a decirles que no va a haber regresiones, que no vamos a volver al pasado, que no el humanismo moral no dejar a nada atrás en el desarrollo de los ciudadanos. ¿Qué gana se está cuando soya al que menos tiene? Fíjense, hoy está a 16 pesos por y vamos también vamos a gobernar el recurso para regresárselo al pueblo de México. Lo que no hizo el gobierno, los gobiernos del pasado. Vamos a gobernar igual. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio que ese es para todos y para todas. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Para qué queremos llegar a la presidencia? Para servir al pueblo de México. De eso se trata la transformación. no es para servirse uno los familiares o para tener lujos o que aquí en Oaxaca quieren que regrese el avión presidencial o el estado mayor presidencial o las pensiones expresidentes. vamos a gobernar con ese principio. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vamos a continuar la transformación. Vamos a seguir gobernando los mismos principios del presidente López Obrador. Vamos a consolidar la transformación. No somos los únicos que podemos inversal y garantizar que cada año esa pensión aumente por nadie más lo puede garantir porque no creen en ello. No sé si oyeron hace algunos meses al presidente Fox. ¿Lo oyeron? ¿Qué dijo? que quien recibía un apoyo social era un flojo. ¿No es cierto? Pues para nosotros igual que para los imaginarios los adultos mayores son héroes de la patria porque han dado su vida a las familias a sus pueblos que sería de México sin sus adultos mayores. en ello lo vamos a garantizar el apoyo a los territorios y la vida vamos a garantizar el apoyo al campo y jóvenes construyendo todo eso lo vamos a garantizar y queremos además que quede en la Constitución para que ya nadie pueda quitar esos programas que en realidad son los derechos del pueblo de México. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a garantizar el proyecto del tren interoceánico que va a Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya está el tren ya lo dejó el presidente que falta falta desarrollar el puerto de Salina Cruz falta desarrollar el puerto de Coatzacoalco Veracruz y doce polos del bienestar doce polos del bienestar para eso pero no nos vamos a quedar ahí sería suficiente ya escuchamos a los compañeros de aquí atrás vamos a tener respeto para poder terminar bueno no nos vamos a quedar yo les vengo a proponer a ver cómo la ven el primer programa que vengo a proponerles es el apoyo a todas las de 60 a 64 años de edad porque a las mujeres a ver quien garantiza pequeña siempre esté quien va por la ley quien cuida hasta los maridos ya los hijos están grandes y ahora quien reconoce a los nietos quien reconoce el trabajo tan importante de las mujeres y a poco no es importante en los libros de historia debería decir que bueno eso sí se dice de benito juárez sin margarita más que hubiera sido de los zapatistas de los villistas en la revolución sin las mujeres que cocinaba que hubiera sido de méxico sin las mujeres mexicanas pues es la primera vez que las vamos a reconocer y eso todas las mujeres 60 64 años van a tener un apoyo para ellas y para las familias ¿les suele bien? levante la mano quien esté de acuerdo ha aprobado el otro programa social que les propongo es lo que hice en la ciudad de fui jefa de gobierno en junio del año de la escuela pública les di una beca mensual una pequeña beca pero que ayuda a las familias porque los niños y niñas que van a escuela pública todos pero en particular el gobierno es responsable de la escuela pública y los niños y van a la escuela tienen gastos en útiles uniformes sus desayunos entonces ahora que llegue a ser presidenta pues vamos a apoyar a todos los niños y niñas que van a escuela pública de Oaxaca y de todo el país una pequeña beca mensual que apoya a la familia quien está de acuerdo levante la mano aprobado pero no nos vamos a quedar ahí que más vamos a hacer a ver los que son ¿cuántas preparatorias hay en Huatulco? ¿cuántas preparatorias hay aquí? ¿son suficientes? ¿a dónde se van los jóvenes que acaban la secundaria a la preparatoria? hasta Oaxaca a veces bueno debería de haber vamos a los acá llevo en la escuela pues vamos a hacer más preparatorias de la secundaria y de inmediato entrena la preparatoria aquí en Huatulco vamos a traer más preparatorias ¿cómo ven eso? levante la mano aprobado pero no nos vamos a quedar ahí queremos más universidades porque salen los jóvenes de la prepa y no necesariamente encuentran lugar presidente hizo las universidades Benito Juárez pero faltan allá cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud para enseñar enfermería y medicina pues ahora que sea presidenta y el IMSS bienestar para todos los que no tienen ni firmó el gobernador que llegue a Oaxaca a Francia consolidar por modificar la ley del infonavit para que el infonavit también el fobiste puedan construir más viviendas de manera directa vamos a construir en el sexenio 500 mil viviendas en todo el país pero además vamos a hacer un programa natural natural para regularizar los precios mucha necesidad en lugares de nuestra tienda también es un desastre abierto vamos a quedar más vamos a hacer el salario el presidente le decía antes de que llegara el presidente López Obrador decían que si aumentaba iba a haber inflación que si aumentaba el salario entonces no iba a haber inversiones en el país fue cierto eso ahora contrario al doble hay más inversión y no ha habido que nos pues que hay salario menos la pro que hay en la que les diga que el aumento al salario mínimo siempre va a estar por encima de la inflación para que nunca más caigan los salarios de los mexicanos y de las mexicanas ¿están de acuerdo? a ver que aprobado más los maestros las maestras tanto que han luchado aquí en Oaxaca tener salarios justos por eso los maestros maestras la policía la guardia nacional su salario mínimo debe estar equiparado al salario medio que se da por el instituto mexicano del seguro social en pocas palabras mejores salarios para los maestros y para las maestras de México ¿qué más vamos a hacer? las pensiones durante la época de Cedillo durante la época de Calderón modificaron el régimen de pensiones pues la propuesta es hecha para las pensiones también sean justas para los trabajadores y para los trabajadores afiliados al seguro social ¿quién está de acuerdo con eso? aprobado ¿qué más hace falta? ¿qué más hace falta? agua vamos a apoyar agua jaca con proyectos agua de drenaje todas estas zonas que crecieron con el turismo ahora la carretera que ya escondido necesitamos ordenar el crecimiento y apoyar a los municipios para que haya agua para que haya servicios públicos todo eso vamos a apoyar aquí en Oaxaca en Oaxaca en particular esta es la propuesta a ver cómo vamos a seguir apoyando con caminos artesanales para las cabellas y no las violencias ¿les parece? sí vamos a seguir apoyando con caminos rurales y caminos para sacar las cosechas que son muy importantes en Oaxaca ¿qué más vamos a hacer? dos carreteras una carretera de Ustepec a Oaxaca ya se hizo de Oaxaca al Pacífico ahora hay que hacerla hacia el gol se ha dicho muchas veces pero ya tenemos el trazo ya sabes cuánto cuesta todo se va a hacer en un año va a requerir su tiempo pero vamos a hacer esta carretera y la otra es que haya una carretera adecuada desde Salina Cruz hasta el límite con Guerrero y de ahí hasta Cihuatanaco ¿les parece bien? Agua atender el tema de los residuos sólidos el puerto de Salina Cruz que se va a desarrollar y la continuación de los polos de desarrollo plantearles otros temas para cerrar mi intervención el primero la seguridad fíjense que cuando llegué al gobierno de la Ciudad de México me decían es que como eres mujer con la ¿verdad? bajé en 100% los homicidios los delitos de alto impacto ¿qué necesitamos? son dos brazos primero seguir atendiendo a los jóvenes es falso eso de que el presidente porque ahora ya ven como dice de que dice que el presidente dijo abrazos a los delincuentes ¿cuándo puedo decir eso? él dice y estamos de acuerdo abrazos a los jóvenes a la población no queremos guerras queremos construcción no como hizo Calderón así que hay que seguir atendiendo con educación con deportes con deporte allí en la ciudad yo saqué 11.000 jóvenes de la delincuencia con diversos programas y del otro lado la coordinación entre la Guardia Nacional la Guardia 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 para seguir disminuyendo la impunidad que baje la impunidad estos brazos de la política de seguridad y cuando lleguemos el presidente ya va a haber avanzado y nosotros vamos a continuar pero no se nos debe olvidar que la seguridad de la justicia ¿qué más les planteé? nosotros necesitamos bienestar el hijo tiene que ser democrático más libre siempre con soberanía yo les pregunto ¿cómo funciona el Instituto Nacional Electoral? en el 2006 en el 2012 aquí también hay historias de fraudes electorales ¿cómo garantizamos ¿cómo garantizamos que avancemos en la democracia? yo les pregunto a ustedes ¿qué es mejor? que los consejeros electorales sean electos por la Cámara de Diputados o por el pueblo de México a ver ¿quién piensa que por el pueblo de México? eso es democracia ¿no? la justicia fíjense ¿a poco funcionan bien todos los jueces en nuestro país? los ministros de la Suprema Corte ¿qué es mejor? que a los ministros los elija la Cámara de Senadores o el pueblo de México a ver ¿quién opina que el pueblo de México? todo esto que les planteé se llama Plan C significa que tenemos que tener la mayoría calificada en el Congreso en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores la Presidencia de la República el Congreso local y las Presidencias Municipales por eso insistimos tanto aquí miren están candidatos a senadores de Morena del Partido Verde y del Partido del Trabajo son los tres partidos de nuestro movimiento solo por los partidos de nuestro movimiento el Partido dos de yo la idea fíjense cómo de votar ¿sí? imagínense esta plaza multiplicada por diez y que todos ellos vayan a votar el dos de junio entonces la tarea es conseguir a diez hacer un comité de diez y que vayan juntos a votar el dos de junio ¿qué les parece? el comité vamos a conocer la historia después de doscientos años de la república después de Guadalupe Victoria primer presidente de México no pero no solo es mujer es mujer y es transformación aquí dije que me vengo a con ustedes nosotros tenemos grabado la historia que no se nos oye los principios del movimiento no robamos no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca ni al pueblo de Oaxaca